Elementos de la Policía Federal detuvieron al exalcalde José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda, presuntos autores intelectuales de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y de otros delitos. Luego de que el 26 de septiembre se suscitaran hechos violentos en el municipio de Iguala, donde fallecieron seis personas, entre ellos tres normalistas, la pareja permaneció prófuga de la justicia, hasta la madrugada de este martes que fueron arrestados en la calle Jalisco 27, Colonia Santa María, hasta Huacan, de Iztapalapa, Distrito Federal. Durante la captura no se realizó ningún disparo. A través de su cuenta de Twitter, el vocero de la Policía Federal, José Ramón Salinas, confirmó la detención en el DF por la Policía Federal de José Luis Abarca y esposa. En cumplimiento de la orden de aprehensión, fueron trasladados a la sede de la Sopurcuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia, en México, Distrito Federal, donde se presentaron para rendir su declaración. Por su parte, el gobernador Rogelio Ortega Martínez, en entrevista, señaló que esta detención es una pieza fundamental para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, en Ayotzinapa. Con información de Elizabeth López, para MBM Televisión, Jessica León.